¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos un tutorial de fe de vida para jubilados del Superville. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. A partir del primero de marzo vuelve el trámite de fe de vida de forma obligatoria tal como lo dispuso ANSES y las personas mayores tendrán la posibilidad de realizar dicha gestión por ejemplo con Superville de manera 100% online a través de la app Superville jubilados. De esta manera podrán realizar el trámite en cualquier horario, desde cualquier lugar, sin necesidad de ir al banco. Para dar fe de vida correctamente y de manera online deben seguir tres sencillos pasos. Descargar la aplicación de Superville jubilados en tu store. Registrarse por única vez con DNI, formato tarjeta. Dar fe de vida con reconocimiento facial. Ser el primer banco en desarrollar este beneficio para personas mayores fue producto de entender las necesidades de nuestros clientes y buscar soluciones lo más ágiles y sencillas posibles. Es por eso que con nuestra app Superville jubilados un cliente puede dar fe de vida en solo tres pasos sin necesidad de acercarse a una sucursal. Es por eso que con nuestra app Superville jubilados un cliente puede dar fe de vida en solo tres pasos sin necesidad de acercarse a una sucursal, comentó Rami Docodorni, gerente del segmento previsional. La app Superville jubilados fue diseñada exclusivamente para las personas mayores e incluye tecnología de reconocimiento facial que permite certificar su identidad al momento de ingresar a la plataforma para realizar diversos trámites. Además, con la aplicación los clientes podrán consultar fechas de cobro, obtener el recibo de pago, observar los movimientos de su cuenta, enviar dinero a otras cuentas, pagar con QR y ahora también cuenta con Human Chat, un asistente virtual las 24 horas, que brinda también la posibilidad de contactarse en vivo con un asesor de 08 a 18 horas, que le resolverá sus consultas sin tener que dirigirse a una sucursal. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este vídeo, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo vídeo.